Nuestra universidad ha sido y seguirá siendo un faro de sabiduría y un espacio de oportunidades donde los sueños se transforman en realidades y donde el conocimiento se convierte en motor de progreso. ¿Juráis y prometéis a recordar siempre a nuestra alma mater como la universidad que contribuyó a vuestra formación personal y profesional? ¡Sí! Agradezco a nuestra universidad, a la familia Unia Autónoma, por poner a nuestra disposición las herramientas para nuestra formación profesional, adquiriendo el día de hoy el compromiso de llevar en alto el nombre de esta institución. Más allá de su valor material, estos diplomas tienen que convertirse en un símbolo que nos llene de orgullo y sea un recordatorio de que, sin importar las dificultades, somos capaces de lograr lo que nos propongamos. La medalla Mario Ceballos Araujo es la máxima distinción que otorga esta alma mater. Esta es para Carmen Yanina Durán Angulo, del Programa de Comunicación Social y Periodismo. Un fuerte aplauso para ella. Hoy salgo con ese agradecimiento, con ese enfoque, con esa visión y a seguir poniendo en alto el nombre de mi universidad a cada lugar en el que vaya del mundo. Venir a esta ciudad y encontrarme con las puertas abiertas de esta universidad fue una oportunidad maravillosa para mí. Agradecerle a Dios y a la Universidad Autónoma del Caribe, que fue la que le abrió las puertas para que ella iniciara ese proceso y culminara ese proceso en piedra. El éxito es un viaje, no un destino. Felicidades graduados.